Oye Oh mi Dios Llevo tiempo sin amar Acumulando energía Mas ya no puedo esperar Quiero quemar calorías Deseo un poco de acción Es lo que yo necesito Ejercitaré el amor Y quiero que sea contigo Sé que tú al igual que yo Estás deseando lo mismo Acepta la invitación Y vamos a lo que vinimos Tú necesitas de mí Y yo tu amor necesito Ansiosos estamos los dos De un poquito de lo mismo Ven, encendamos la pasión Que la noche está muy fría Practiquemos el amor Y quememos calorías Ven, hagamos un verano De esta noche de invierno Que importa si nos quemamos Con lo que estamos sintiendo Tanto tiempo sin amar Y sin recibir caricias Es más que necesidad Por amarte tengo prisa Tú necesitas de mí Tú necesitas de mí Y yo tu amor necesito Y yo tu amor necesito Ansiosos estamos los dos Por un poco de lo mismo Que varios sentimientos Y yo tu amor necesito Y yo tu amor necesito Estás deseando lo mismo Acepta la invitación Y vamos a lo que vinimos Tú necesitas de mí Y yo tu amor necesito Ansiosos estamos los dos De un poquito de lo mismo Ven, encendamos la pasión Que la noche está muy fría Practiquemos el amor Y quememos calorías Ven, hagamos un verano De esta noche de invierno Que importa si nos quemamos Con lo que estamos sintiendo Tanto tiempo sin amor Y sin recibir caricias Es más que necesidad Por amarte tengo prisa Tú necesitas de mí Y yo tu amor necesito Ansiosos estamos los dos Por un poco de lo mismo Ah, pues te gusta así Oh, mi Dios